Y buenas suscriptores de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo mi top 5 de mis mejores clips durante todo el año Este, muchos habrán hecho esto ya, yo dije bueno lo vamos a hacer porque Me traje una mosca, que puto asco wey Creo que ya Y así que empezamos con el número 5 de esta lista En el número 5 de esta lista de este top 5 De Sammy 4x3 Switch Que la verdad es que me encanta este clip porque de repente llevo así con el lanzallamas Pum 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 Clip Entonces la verdad es que me encantó bastante este post Número 5 Bueno, el número 4 de este top está mi triple colad a Watt Killcam P-06, mapa Randy Ese muy muy buen clip Creo que fue salvaguarda pero la verdad es que fue uno de mis mejores clips Y aparte grabé mi reacción y todo Entonces me gustó bastante Bastante Que por cierto pudo haber sido una quad colad pero Tengo una amenaza En el puesto número 3 está un clip que la verdad es que hoy en día se podría decir que es un poco lefty Pero en el momento en el momento en el que lo saque en el momento que salió el Black Ops 3 Me saque este clip si, es salvaguarda Si, es una 5 on switch con insta O sea, donde has visto eso En tu vida lo has visto Y lo mejor es que lo saque para el tinter de un mil suscriptores para el link Y la verdad es que me encantó Ya no lo pudieron meter porque ya está editado Así justo el día que salió el montaje Me lo saque Número 2 En el puesto número 2 está mi 4x3 Advanced Warfare Freeform Este clip fue muy reciente de hecho Este... Y la verdad es que me encantó Tengo la reacción Tengo todo Y así eran mis clips antes cuando jugaba mucho a Black Warfare Que si, me hacía una racha de 20 Matando a pura sniper Y es que es hermoso Y bueno O sea, ni siquiera tengo que hablar por este clip Este clip es el mejor clip que me sacó en toda mi vida En toda mi vida Ya saben cuál es el puesto número 1 Mi 5x2 Switch Baliza DCR Oh, por Dios En serio Cuando saqué este clip Estaba con Goku, con Scars, con Woody Buah O sea, la reacción de Scars fue Me tiré en la cama Y ahí me quedé en media hora Y yo, es que O sea, y lo peor Es que podía haber grabado bien la reacción Pero justo cuando Este... Casca si puso la tactical Para reaparecer Y todo eso De repente Se salieron de la llamada de Skype Todos Y pum 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 Me lo saqué Buah Pero ya saben chicos Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Este... Y les recomiendo el video pasado Muchos me decían que no lo pueden ver Pero yo es que No entiendo cómo no lo pueden ver Yo lo veo en el celular En todas partes Entonces debería dejarlos ver Y la verdad es que es un video Que hasta... Hasta lloras hijo Pero bueno Espero les haya gustado Like por suscríbete Yo soy Scars No se olviden que el 31 Va a salir en especial de año Es que ya lo busco Adiós I was sick of home But actually I was homesick Never really knew That I would have to grow up so quick I'm so uncomfortable Don't know anybody here Just a couple dudes That I met once That's it And I go into the booth Feeling nervous Got butterflies in my stomach Like I'm so worthless Is the mic on? I don't know how to work this Inside I'm breaking down I hope I'm not up on the surface Cause that's